En Uganda, el ataque de un grupo extremista vinculado al Daesh deja al menos 41 muertos en una escuela junto a la frontera con la República Democrática del Congo. 38 estudiantes fueron quemados o asesinados a disparos y machetazos en la escuela privada secundaria de Lubiriha, en la ciudad fronteriza de Unpongwei. Los rebeldes que huyeron a través de la porosa frontera secuestraron al menos seis personas según el ejército ugandés. Las autoridades culpan de la masacre a las fuerzas democráticas aliadas, un grupo extremista con vínculos difusos con el grupo Estado Islámico. Entre las víctimas hay un guardia y dos miembros de la comunidad local que fueron asesinados fuera de la escuela.